Hola que tal fanáticos, mi nombre es Juan y si ya lo debes saber, soy el Lord Pandinero de vuelta con ustedes muchachos, una vez más, trayéndote nuevas versiones clásicas tu las nombras, obviamente ya está en la colección, bueno muchachos que vamos a hablar hoy bueno como muchos deben saber el mundial de fútbol ya se viene y bueno hay varios torneos que torneo vamos a hablar hoy, no te la imaginas, no la ves, pero bueno hablaremos de la versión Panini, Euro 2022, Inglaterra 2022 del fútbol femenino, una vez más los grandes equipos europeos dirán presente en este gran gran torneo, obviamente esta es la quinta versión que hace Panini de un torneo femenino y muchas veces muy muy difícil de encontrar, difícil de hallar y bueno acá el Lord Pandinero te trae una nueva, una clásica para todos ustedes muchachos que puedo decir, grandes grandes cromadas, grandes figuras, grandes talentos y siempre es bueno apoyar lo que es el fútbol y especialmente el femenino que se está forjando, está cada vez más fuerte y bueno es decir muchachos gracias por seguirnos hasta el final del video, apoyarnos, darnos tu poderoso like, suscribirte al canal y una vez más para hacerte la corta, ya quieres ver sin más preámbulos, comencemos. Hola que tal fanático de los cromos y de las figuras, acá está tu amigo el Lord Pandinero de vuelta con ustedes muchachos, con un nuevo álbum, hoy día de que hablaremos, pues hoy día hablaremos del Panini Women's Hero England 2022 o la Euro de Inglaterra 2022 a versión Panini Tapa Suave hecha en United Kingdom o este Inglaterra para los que quieren saber muy bien esto, pues comencemos viendo la parte y la carátula del álbum que de veras está muy muy bien hecha y muy bien diseñada, comenzamos muy bien muchachos, vamos a ir de frente al grano que sé que quieren ver cómo está todo, vamos a hablar de todos los updates y todas esas cosas, comencemos ahí muchachos, acá en esta parte pues obviamente en la mano izquierda vas a ver las mascotas de lo que es la Euro de 2022 de mujeres, al sticker de regalo y a la mano pues derecha, el trofeo, el logo de la Euro y la pelota de la Euro que se ve bien, muy bien sigamos muchachos rápidamente, pasando ahí despacito pues ahí te hablan de los A, B, C y de los grupos de la Euro y obviamente las sedes de la Euro, entre tantos pues que estemos a Brinkstone Have, London, Manchester, Milton Keynes, Rotterdam, Sheffield, Southampton, Tratford, Wigan y Leite y si, las plateadas están muy bien muchachos, están muy bien diseñadas, me gusta cómo está y en la parte pues comenzamos en la parte donde están los equipos del grupo A, ahí tenemos pues Inglaterra, Austria, Austria, Norway o Noruega y Northern Ireland, eso está bien para mis amigos de Irlanda que dijeron presente, mis amigas de Irlanda. Bueno en el grupo B Alemania, Dinamarca, España y Finlandia, sigamos ahí a la siguiente página pues ahí tenemos a lo que es Holanda, Suecia, Portugal y esta es la parte donde está la primera parte del update que obviamente va a tener la foto del equipo y la parte de aquí, si ven ahí. Y aparte está Suiza, bueno el grupo de Francia, Italia, Bélgica y Islandia. Pasando rápido, este es el primer equipo pues Inglaterra, ahí este bien bien diseñados los stickers, es decir la verdad, están muy muy bien diseñados, bien retocados, están hechos diseño mundial, se han ganado mis respetos, pues están bien bien diseñados, se hicieron muy buen trabajo. Bueno rápidamente pues Inglaterra tiene todos los dos partidos ganados, es un candidato a salir campeón de la Euro, eso muy bien Inglaterra, muy bien muchachas. Sigamos con Austria, que puedo decir acá, vamos a hablar de lo que es el escudo, la plateada que está ahí, pues se ve muy bien, está bien diseñado, una vez más eso es lo bueno. Bueno, aparte también habla de los encuentros que han de jugar ahí en la parte del medio que está por ahí y pues te dice a qué hora y en qué fecha. Por favor, nunca agreguen los resultados de los encuentros, es un consejo y he visto muchos álbumes de fútbol del 86, del 94, del 82 con resultados y resulta que muchos los quieren vender porque con resultados no vale muchachos. Acá tenemos a Noruega pasando rápido, bueno, parece que no han ganado mucho, pero bueno, ahí está el álbum, muchos de ustedes han de saber que no figura mucho, porque una vez más tiene que ser más difundido el fútbol femenino, especialmente en Europa, sé que nos llevan distancia a los equipos sudamericanos, pero bueno, poco a poco se tiene que ser algo más normal. Tenemos a Northern Ireland, también las muchachas ahí imponiéndose en el juego, pero no han ganado nada, así es que ya para la próxima será, como dicen por ahí. Alemania, que es dos veces campeón del mundo, tiene dos estrellas, bueno, están de racha, han ganado tres partidos y muy bien las muchachas están poniéndole muchas ganas, eso es lo que vale. Alemania poniendo respeto en su equipo femenino, de verdad, siempre son respetables, siempre lo hacen en serio, diría yo, ¿no? Alemania poniendo eso. Acá tenemos rápidamente a Dinamarca, a Denmark y bueno, pues ahí jugando, jugando, las muchachas nada que pueda hablar de este equipo, una vez más no son muy conocidas. Si ganan una Euro, ojalá lo hagan, creo que tienen dos partidos ganados, pero es lo único que puedo decir. También tenemos a España, España, pero ahí están las muchachas, sí, sí, están bien, también las fotos están muy bien, muy diseñadas, mejor fotógrafo. Yo diría que ahí están con las instrucciones también de cada jugador que están ahí abajo, dicen la edad, dicen en qué equipo juegan también. Por ejemplo, Ivana Andrés juega en el Real Madrid, en la parte izquierda, si ves ahí. Pero bueno, las muchachas están haciendo un muy buen trabajo y eso es lo que importa, ¿no? Sigamos rápidamente a lo que es Finlandia. A Finlandia, ahí está diciendo presente, pero parece que no le va muy bien a Finlandia. Probablemente no clasifiquen, pero bueno, a ver qué tal. Rápidamente, seguimos ahí a lo que es Netherlands, Holanda o Países Bajos. Todos tienen dos partidos ganados, si no me equivoco, pero están jugando un buen encuentro. Siempre hay que mirarlos bien a las holandesas que están poniendo mucho ritmo al fútbol. Sigamos. Después tenemos a Suecia. Las de la camiseta amarilla. Representando a ese gran, gran país. Suecia es bien bello. Si he estado ahí. Me encanta Suecia. Y bueno, pues poniendo lo que es el fútbol, ¿no? Grande, grande es el jugador de fútbol. Siempre una gran sonrisa. Está bien, está bien. Y la parte del update, muchachos. Ahora toca Portugal. El update viene con muchas partes. Por no decir, una de ellas viene con el nombre del equipo que dice Portugal. Viene con la letra C también. Viene con la bandera que está al lado derecho, en la página derecha, que es como un círculo. Y también viene con lo que es el escudo. El escudo salió muy simple, muchachos. Todo el mundo esperaba que sea plateada, que sea bien hecha. Pero no, parece que la imprimieran nomás y se fueron. Los stickers sí están normales como los otros, pero el escudo se quedó debiendo. Y de veras a muchos de los fanáticos, esa es una de las quejas de este álbum. Sigamos, tenemos a Switzerland, a Suiza. Bueno, un buen equipo. Ahí jugando, poniendo todo la carne al asador. Y bueno, esperemos que le vayan bien a las muchachas de este gran país. Francia, Francia, dos partidos ganados. Pues tienen que hacer mucho mérito. Creo que muchas de las selecciones femeninas quieren hacer lo que hacen las selecciones masculinas. Así que mucho, mucho para... Tienen que hacer mucho mejor trabajo para llegar para ahí, ¿no? Francia. Tenemos a Italia y Italia viene de una mala racha. No ha ganado ningún partido. Están muy mal. El escudo se ve muy bien. Pero futbolísticamente le faltan mucho a las muchachas. Y es muy raro que esto pase en este país que es tan adicto al fútbol. Bueno, tenemos a Belgium o Bélgica. Pues no le va nada mal a las de Bélgica. Creo dos partidos ganados. Pero bueno, están jugando ahí su fútbol. Siempre diciendo presente. Mis amigas de Bélgica. Bueno, acá Islandia o Iceland. El escudo sí me gustó. Está bien diseñado. Pero sí hay una queja, ¿no? En esto de los stickers debieron mantener el fondo blanco. No sé por qué hicieron algo en Photoshop. Eso se hace como para recordar a las personas que nos dejaron algo así. Pero no para un álbum de Panini. Ahí sí no salió bien. Como diseñador gráfico te lo digo. No me gustan los stickers de Islandia. Están como que para recordar a una persona. No como para un álbum. Se equivocaron ahí, muchachos. Y hay que decirlo. No hay que quedarse que haya una vez más lo que dice la UEFA Foundation. Every Child is a Champion. ¿Por qué no? Claro que sí. Los stickers de regalo. Ya llegando a la parte final del álbum. Bueno, muchachos. Esta es la parte donde ahí ves que es hecho en UK. O United Kingdom. Cómo conseguir las repetidas. Ahí te dicen cómo entrar al website. Qué tienes que hacer. Cómo conseguir las que te faltan. Y bueno, muchachos. Llegando ya a la parte del final. Como siempre. Acá de Lord Paninero. Poniéndote todo. Toda información y todo ahí presente para ustedes, muchachos. Hecha en Inglaterra. Y una vez más, gracias por seguirnos en el canal. Darnos tu suscripción. Apoyar. Activar la campanita. Y pues siempre un placer traerte nuevos álbumes para todos esos fieles fanáticos de tu canal favorito. El Lord Paninero. Bueno, fanáticos. Acá de vuelta con ustedes. Trayéndote una de las partes que a todos ustedes les gusta. Cuánto te cuesta. Cuánto te vale. Bueno, este álbum. Francamente. Solo el álbum está alrededor de 2, 2, como 2, 3, 4 euros. Fácil. Una vez más, hecho en Inglaterra. La caja te venía de 40 sobres. Así es que tenías que buscar como 80. Fácil, 80 sobres. Pero está alrededor de 40 euros. Bueno, esa es la parte. Y obviamente aquí hubo los cambios de que tenían que agregar a Portugal y ya se venía el update. Bueno, la update está alrededor de 20, 20, casi, casi 20 euros. Pero bueno, por ahí estaba. Bueno, en sí, en total esto fácil te puede costar de acá 150 euros. Perdón, 150 euros. Sí puede ser un poco menos. Pero bueno, en dólares más o menos por ahí. A 140 por ahí en dólares. Obviamente un gran, gran álbum. Esta es la quinta edición de fútbol femenino. Así es que siempre es bueno tenerlo ahí. Porque una vez más son muy raros y van a ser mucho bien caros las versiones femeninas, muchachos. Bueno, espero que les haya gustado, muchachos. Ya sabes, siempre trayéndote cosas nuevas. Buen material del que te gusta aquí en tu canal favorito. El Lord Paninero. Mis panineros. No se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!